¡Toma! 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 ¡Guapa! 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 Para el bienestar de mi familia Muchos lugares recorriendo Trabajando y estudiando Voy luchando por la vida Tocando y cantando mis funciones ¡La lucha constante! ¡El sueño de todo provincial! ¡Saliré de mi pueblito! ¡Muy joven! ¡En busca de un mañana mejor! ¡Guapa! 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 Soy el lucerito andino Siempre sigo adelante Con mi guitarra interpretando Este es mi arte pecuano Quiero que esté mi mensaje Llega todo el Perú Para el hombre peruano Atrás de esto es mi dispersión Yo soy como la arenita No me dice que recorriendo No me dice que recorro pueblo en pueblo No me dice que recorriendo Este mundo Peruano Pero en la vida Pero en la vida Pastoreado 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 En Huancayo Buena, buena Para César Torres Yusuchagua Eber Castillo Romero Vive la vida, goza la vida Toda la vida, toda la vida Es el pasillo Es el pasillo Es el pasillo ¡Cenedorio!